Y cuatro hombres fueron arrestados en la ciudad de Midville tras presuntamente entrar en una residencia en el área de la 3200 South y 945 East durante horas de la noche. La residente de la vivienda habría llamado a las autoridades cuando dos de los hombres tocaron el timbre varias veces y luego entraron a la casa sin que ella abriera la puerta. Incluso podía oírlo subir las escaleras, pero luego abandonaron la casa cuando llegaba la policía. Tras escapar en una minivan con otros dos sospechosos, fueron detenidos sin incidentes.